Un hombre que va al teatro con su perro y entonces cuando termina la función, mira el perro, se parte las patas aplaudiendo. Y entonces el que está al lado del perro dice, pero esto es increíble, esto no me había pasado a mi hija más en la vida. Y le dice el dueño, increíble, es increíble, porque en casa leyó la crítica y no le gustó nada la obra.